Desde SMAC nos comprometemos a alcanzar el objetivo para cero carbono para el año 2030. Estamos generando más energía mediante recursos renovables, reconfigurando nuestras centrales eléctricas, electrificando nuestros vehículos, haciendo que nuestros edificios sean más ecológicos y acelerando la energía limpia con nuestra primera granja de baterías en escala de red. El movimiento Clean Power City ya está en marcha. Para conocer 37 formas de unirse a la lucha, visite cleanpowercity.org. ¡Gracias!